Rodanti para Canal 20 Villa María, te saludamos y te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Leo, buen día, buen día a todos. Muchas gracias antes que nada por esta posibilidad, por este espacio. Y sí, como decís vos, estamos organizando los detalles finales de una actividad muy interesante en la que puede participar toda la familia de nuestra comunidad. Como bien dijiste, se trata de una caminata saludable que vamos a realizar en el sector de nuestra hermosa costa negra de Villa María y culminaría con una práctica de karate en diferentes grupos. Vamos a separar niños por un lado, practicantes de karate por otro lado y también un área para las personas que no tengan conocimiento de este arte marcial que quieran iniciarse con algunas técnicas o movimientos relacionados a lo que practicamos aquí en Villa María y en la Escuela Millazat. De eso se trata la actividad, que va a comenzar mañana sábado a las 16 horas. El punto de encuentro sería en la zona del escenario Rubén Bancet y ahí frente a la ex-confeitaria Jet Set. Bueno, para destacar, Sergio, vos sos profesor de karate y contanos un poquito cómo surge o por qué surge esta iniciativa. Bueno, mira, te comento. La Escuela Millazato, que es una institución que justamente este año está cumpliendo 65 años de vida a nivel mundial, fue fundada por el maestro Shoai Miyazato, que vino de Japón, de Okinawa. Es una institución que está certificada por un organismo que se llama GRI, tiene sede en Holanda, y este organismo certifica instituciones no solamente de artes marciales, sino de diferentes tipos, que trabajan con lo que es sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. La Escuela Millazato hace un trabajo muy fuerte sobre la concientización de este tema. Lo abordamos en las clases de karate con los niños. Nosotros inculcamos mucho lo que tiene que ver con los valores para el desarrollo de un ciudadano ejemplar. Y sobre esa temática abordamos esto, ¿no? Lo que vamos a hacer este fin de semana, este sábado, con la colaboración, y esto es importante, Leo, de personal de la Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad, con quien vamos a estar realizando una actividad de concientización sobre el cuidado del medio ambiente. Esto va a ser mientras vamos desarrollando la caminata. Hay una actividad prevista para darle un plus vinculado con esto que te estoy comentando, que tiene que ver con generar conciencia sobre cuidar el planeta, cuidar el entorno, el contexto donde vivimos. Y bueno, aprovechar para difundir, por supuesto, el karate, que es lo que nosotros realizamos a través de María. Profe, corríjame usted, por favor, porque yo no tengo quizás los términos propios. Es el dojo, ¿no? ¿Dojo se dice...? Claro, se escribe dojo con J y se pronuncia dojo. Ahí está. Dojo significa en japonés el lugar de práctica. Bien, o sea que el dojo ahora sería la costanera, si se quiere. Exactamente, tal cual, tal cual. Como dice, hemos difundido esto de esa manera, como vos lo estás planteando. El dojo va a ser nuestro lugar de práctica, la costanera y puntualmente la naturaleza que rodea este hermoso espacio verde. Ahora, profe, le consulto, a ver, estamos en vivo para Villa María, para Villa Nueva, para el interior. Mamá, papá, que están viendo y que tienen ganas de buscar estas actividades al aire libre, ¿es necesario que mi hijo sepa karate o sin saber puede ir y participar? Hemos diseñado las actividades justamente para que cualquier persona, niños, jóvenes o adultos, con conocimiento del karate o sin conocimiento, puedan participar, no tan solo de la caminata, sino de las prácticas de karate que vamos a realizar propiamente dicho, ¿no? La gente que no tenga conocimiento de cualquier edad, va a haber un grupo de instructores que le va a dar los pasos iniciales que tienen que ver con nuestro arte marcial. De eso se trata. Y por último, vamos a realizar una actividad todos juntos. Esto, te dije que nos juntamos a las 16 horas para iniciar la caminata y al finalizar la caminata hacemos esta actividad de karate que se va a realizar puntualmente en ese sector del escenario Rubén Bancete. Hay un espacio verde bastante amplio donde vamos a dividir los diferentes grupos por edades y los que no tienen conocimiento también van a estar a cargo de un equipo de instructores que están preparando las actividades para ellos. Muy bien, ¿eh? Bueno, Sergio, la verdad es feliz de charlar con vos. La invitación está hecha mañana sábado desde las 16 horas en el escenario Bancete, en la colinita, frente a donde estaba Jet Set, frente a la rotonda para tirar todas las referencias que son habituales en la ciudad. Y ya un día, Sergio, si te parece, lo podemos coordinar, te invitamos a que vengas al piso y que charlemos un poco del karate, porque es muy interesante también la enseñanza que deja e interiorizarnos mucho más acerca de su trabajo semana tras semana. Así que ya vamos a coordinar y si usted quiere, viene y charlamos un rato aquí en el piso. Mientras tanto, la invitación para mañana está hecha. Cómo no, será un placer estar ahí con ustedes para hablar sobre lo que uno tanto ama, ¿no? Y bueno, gracias por la participación en este espacio y por permitirnos invitar a todas las personas que se quieran llegar, sumarse, compartir un momento con la naturaleza, en una actividad muy saludable y de paso cuidamos el medioambiente con esta actividad que tenemos previo. Muy bien, Sergio, un gran abrazo y te esperamos por el piso. Muy amable, gracias Leo, abrazos para todos. Sergio, un abrazo grande para vos y para todos. Gran abrazo, ¿eh? Bueno...